La noche anterior mientras veía una de mis películas favoritas, me di cuenta que había olvidado una escena que me generaba mucho terror, el rostro de aquella mujer similar a una bruja. De ahí nació mi pregunta, ¿quién fue la bruja más cruel o peligrosa de Chile? Para ello comencé a investigar un poco en internet y en algunos libros, pero nuevamente llegamos a la revista Bea del año 1966 de los secretos de la brujería, y es que acá hay un espacio donde se habla de una bruja despiadada, llamada Sara Caviedes, y que utilizaba los gatos para curar o provocar males. Seguramente la bruja de mayor peso que se recuerda en Antofagasta es Sara Caviedes, viuda de Valarín, cuya acción final aconteció en 1916, colocándose entonces término violento a sus prácticas realmente de manicomio. En el mercurio del 5 de mayo de aquel año, un cronista se quejaba porque la ciudad estaba infectada por esta plaga diabólica de operantes que por 5 pesos de la época podían desde predecir el porvenir hasta producir la muerte rápida y sin sospechas de quien se les pedía. Estos curanderos, meicas y brujos iban a domicilio, naturalmente sacaban mejor redada de los barrios apartados, pero el cronista que algo sabría, advertía que además su persecución favorecería a las señoras pudientes de Antofagasta, que por esos años cayeron en la debilidad de consultar a divinas y conseguir la fidelidad conyugal, sirviendo a sus maridos ciertos infernales preparados que confundían en la inocente sopa familiar. Sara Caviedes, de 45 años, alta, morena, de mirada penetrante y rostro repulsivo, declaró uno que la conoció. Vivía en Avenida Argentina rodeada de un ejército de gatos negros. Su puerta se abría con frecuencia a diversos visitantes. Toda la gama de la escala social golpeaba allí. Sara recibió con ceremonia invitando pasar adelante. Las consultas variaban de duración, algunas demoraban horas, y no se le conocían ni parientes ni amigos. Cuando Sara permanecía sola en la casa, el silencio era turbado únicamente por los maullidos siniestros de los gatos, que del interior resonaban en la calle, como los mensajes de una pesadilla. Se instaló en la casa vecina una viuda con su hija, de nombre María, agraciada muchacha de 22 años, sensible y nerviosa. Sara sintió como una revelación en presencia de su vecinita, como si una luz cayese próxima a sus tinieblas. No tardó en intimar con ellas. Desgraciadamente para María las cosas se complicarían muy pronto. En una verdadera trasmoya de Satanás, habiendo enfermado presa de un violento ataque nervioso, una noche su madre recurrió a la señora Sarita, la que prestamente acudió en su ayuda. Era lo que aguardaba la ocasión. Luego de palparla, misteriosamente declaró que María era objeto de un mal feroz. Ella se comprometía a sanarla, siempre que pudiese llevársela a su casa para practicarla ya todos los contra. La madre no dudó. A la mañana siguiente María pasó a manos de la bruja Caviedes. Lo primero que intentó la señora Sarita fue purificar a María. Para conseguirlo, mojó su rostro repetidamente con orines y enseguida procedió a desnudarla, obligándola a pasear delante de ella por un espacio de una hora, en una pieza oscura que hería horriblemente, porque mientras se operaba la purificación, Sara mantenía en el fuego una mezcla de azufre y de ají. Concluida esta fase inicial de purificación, le exigió beber parafina. Fue ahí que María se desmayó. Por espacio de un mes, María sin ser asistida por su madre, en ningún momento, soportó el diabolismo de la bruja Caviedes. Según esta, María ocultaba un lagarto en el vientre, al que era necesario matar de hambre. Privó a su víctima de todo alimento, cuando la sed la consumía la calmaba con un agua de hierbas y parafina. María tendida y desnuda sobre maderas, vivía una total desesperación, agotándose peligrosamente. Sara por las noches la trasladaba a una mesa, procediendo allí a pincharla con alfileres y clavándole cuchillas por los costados para que se escurriese el lagarto. Una vez que esta sesión concluía, llegaba al instante de velarla. Colocaba cuatro velones a su alrededor y recitaba interminables oraciones invocando a los poderes para que la ayudaran a expulsar el maligno animal del vientre de la niña. En un acto de lo más brutal, la bruja Caviedes quemaba gatos vivos en agua hirviendo. María se desvaneció en varias ocasiones delante de este espectáculo demencial de Sara. El diablo anda repartido en los gatos, advertía la bruja. Así no le quedara mucho donde esconderse para no oír mis súplicas, pero ¿quién oyó la voz de la realidad? Fue el hermano de la joven, que decidió verificar personalmente el estado de salud de su hermana. Sara se opuso tenazmente a que entrase al sitio donde la mantenía recluida. Ante su negativa obstinada, el muchacho recurrió a la policía. La vista del estado de la niña resultó suficiente para que Sara fuese conducida ante el juez. Era el magistrado de Antofagasta, el señor fue en salida a Salas. Sara Caviedes solo atinó a defenderse, repitiendo al juez que todo lo hacía por el bien de la enfermita. La condena no se dejó esperar. Aquí concluyen los pasos de la bruja más historiada de Antofagasta, cuyo recuerdo se devoró el tiempo.